De nuevo en mi verso El tamarón ese tal vez no me merezco Agüesa que se tengo, mamón para el cañón Tan solo tu perfume me llega por el viento La jacua pa' vengo, señé a Poiquitín Tal vez lejos de mí, en otro brazo ajeno Regala el concierto, usemae fue mí Mamón para el cañón Pregunto yo a los vientos Porque a pesar del tiempo A coirojaron Che corazón yo Este destino incierto Me gusta bella tengo Bello se poja no Carapé hueña yucu Joya preciada de mi alma Mi canción a ti inspiraba A hipotare que en dormir Y tu y pepe y la moí Los anhelos que yo siento Desde el alma yo te quiero Se comí por a mí Cum hay dos muizají a alivar suavemente La dulce miel silvestre De merejo temprana De detectaría seba Es el encanto anhelado El tesoro más preciado El tesoro más preciado El tesoro más preciado A lo coro de angacé, alabo tu hermosura Tú eres la virgen pura, ay frotada en la huivén Cuñareco yuquete, tú eres diosa divina A ti imploro querida, se hay conquista en la mar Dañonte se venguará, el encanto más querido Por amor de Dios te pido, si hay junta tan fuera Y pirula, añán es planta, ojecañán es cariño Ojo y cán entristecido, purejo y te uy vende La ya cuida beijese, la tente eñándere cava Decausacate y pirulfa, de la chamipo aite Igui Pemín de Gaceto, ya ya hay jugeta a tiempo Inolvidable momento, cuya hazaña un nivel Ojecao mi baja es, no le sabe inepresencia Y poco vivo y con ausencia, ya y digo manera es Música Si el corazón yo puesté, allá vos peyes y puesté Cucu y maya y coja huépe, ahí me está baise ande a ver Ayesa lo píguece, ayesa y piropa y tema Poja ya no orejo veima, ese no pírejo y té Rena y tú y otra y té, soluciona y por y veima Aún mi otro planta cuera, y pero está entero y té Xena y cárte y ajave, y su pepera regabo Oiko te ven de cuidado, se y sabe y entero ve Música Bora y jupe y saco paro, oreco y consecuencia Oparupi la paciencia, o repercutí jese Ombue a ser de tapere, se y sabe y o extrañaba Orebe guaraya o palma, ne mora y cupona y té Ande así, paisaje sano, y piropa ñane planta Xúpera ñane falta, o pego poco jese Pae niñan de llave, o igual que está secreto Al agua va por el viento, ne mide agazaba y cué Música Música Peisama, emante, coa y cotada, se moino y non de le cobe A veces peisa, suerte y por otra, doy jari de nda, ya vea y ve Baraca mi manta, ya agarrata, a todo el día tapuraje De yeko a gare, viajata, a que de vuelta andaje se hace Música Música Ya sufrí pa man, niña una vez pe, si maraza man, goñe anuncia Y que a tu jabe, te iko, eme, ba, ebe, unen de seréñal Fuita se unen de campeona, ricora, uye, pereje ya Se pobrecito, menos se forma, menos y te besa en la semana Música 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 Feliz viaje, hasta otro día, peba, pebe, man, pese jae Cozaje, ope, sello, huete, vayase, maceta, macato, ete Música Música Nemora y Cuba, e pasajero, yare, coiteta, mase, hui Naikorideima, amor sincero, cajea, buitavo, señorei Música 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 Jajiko jane, oye, bebe, yase, gipe, jajko, haisa Música Moray, cuyare, cojaisa, oye usted, ene, a meh Animo, ane, muke, oye, se ma, rene, a came Música Música Otro voy a ver, reyute y seca mi hacer Y pa' años de placer, ore coñan de pasado Que tus sueños realizados, déjase ya juquitú Amas y aquí ajotú, que hay por añámenes presente A bella mogotogué, que hace guipe y se ayer Coa no sepura que, ojo por los cuatro vientos Tomo me ujeta tiempo, y hay comazo ni un nivel Te digo hoy me va a caer, hoy coa paña mi historia Así que no hay catúbeña, ya que deja boñame Música Música Pisa cofina la moraicú Nekorazo menemocurún ireñandú Bocabe galbe mare tregane cunucú Aúpe que abranto perellinú Pisa cofina la moraicú Pisa cofina la moraicú Pisa cofina la moraicú Música 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 Pisa cofina la moraicú Música 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 Querido 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 Tabo a mozoto entre lo que se hace en mí Peinaré yucuma por alguna cosa me gusta y te beba Tabo a mozoto entre lo que se hace en mí Peinaré yucuma por alguna cosa me gusta y te beba Tabo a mozoto entre lo que se hace en mí Peinaré yucuma por alguna cosa me gusta y te beba Tabo a mozoto entre lo que se hace en mí Peinaré yucuma por alguna cosa me gusta y te beba Tabo a mozoto entre lo que se hace en mí Peinaré yucuma por alguna cosa me gusta y te beba peinaré yucuma por alguna cosa te there Ayúna a sé visita, oh nami uupe aimejabe Upe vendeye iucuane, ya ya poa eraño me ve Arevi de macosé, me dejo a la ño matúa A hoy cuera y plajúa, de maera me meté Hoy me me dejare coje, tamae y poraba Arevi de maciaba, y llarara yucú E yejana e yu, ya unaje a un acuerdo Y por algunos momentos, etere y llayayú Que lluna se visita, fue Aremi, enseguida y tema Pasaje, águila y vuelta, oíla y tema, oí Ay, como hice años mí, ay, me he un poco dejado E lluvia ya por la cambio, uve fuego, llave a mí Eres que se ataúl perire, eres joyeú y tá contenta Nerexame e maicheta, are conmigo a huy ver Májenticos de mujer, ya gozabante con la vida Hay cantoros cada día, ya ve a mí oño nivel Májenticos de mujer, ya gozabante con la vida A poí va el cueco se, pete y ser a el con jawei Hasta el ingeniero perder E he casi, beja e eng fussiquita y guerras en lugar Para siempre está la tumba, ya yo perde mañana Guatiañe Eguiru, ale, ale, ale Es la última esquela, se ve oberu cabecuel Ajá y te van y no sé, por no veros que se aventa Re y con otro el que eres, no aguanta y se dejo de Un pecero pintese, se coge con nave aido Ajá y se se manda un rabo, a mi seña po' el cué Tu pasen añe moe, añe enoja po' anguevo Un suspiro de recuerdo, se fue a viojo y su fe Ajá y te van y no sé, por no veros que se aventa Un pecero pintese, se ve oberu cabecuel Y te van y no sé, por no veros que se aventa Un pecero pintese, se ve oberu cabecuel Un pecero pintese, se ve oberu cabecuel Y te van y no sé, por no veros que se aventa Un pecero pintese, se ve oberu cabecuel Ajá y te dale, sorry, perdóname por mi atrevimiento En ningun momento mañana ya se ve oa molestad Daikatubi veinte a lo kiririco se sufrimiento Neco no ominte a gaitepebe aiko ajecá Se ningun alejo se corazón dime cierta esperanza Un angelo a la jica tubo entere yo mi jamás Un perejo cuevo alguna esperanza se dejó puesta Se adesea la remua jere yo voy a cumplir jamás Música Se parado ya naikose beina naikostore naik triste Nunca mas cose de cober Música Música El huminte se va a ser a mis portales de copa y tema Ya naikia beina se ñeja no pa' con el pones De ella se vuelve yo cueve mi no jano y tema Porque llega a Ariel seguida y tema lo hipota ya Música En tu ventana llega mi acento Oye que iluminase tu pase Se maracapua se curaje y te jae mi tam nebe se ma engece De mando a pa' torto la mia De aquel temprano puijarebe Música Aquellas horas en su momento Nes pensamiento peor recorrer Jare yucune amada mía Los prometidos pero huare Fueron las aves nuestros testigos A Dios eterno y va a peruar Orendu hay cuento Mil de promesas de curano Firmen de ser a yucar Música A Dios eterno y va a peruar A Dios eterno y va a peruar Se mota de miupen de lloro Pujipola becea y como muere Engañado la mujer amada Rosa granada Segui bote Pujipola becea y como muere Dilma Dente Lidia Rosa Y yo ya A Dios eterno y va a peruar Se encantó la macho Dube a pejadira Ero yucuma Pujipola becea y como muere Peñando yo enjebe Malla y cobe Jamar Se encantó la macho Dube a pejadira Ero yucuma Pujipola becea y como muere Peñando yo enjebe Malla y cobe Jamar Cuña con los timbas de Pucabu se llora pa' ite De mi de año minte entero maje y gusto pa' ite Upe y sarupi a babes aguarendo lo cambia beima Eime que segura cosere coben embalete Upe y sarupi a babes aguarendo lo cambia beima Eime que segura cosere coben embalete Tornilla riqueña la reina guaireña se mora y cuñara Mambo vejen nate no hay porimo a indere coñara Nete maco se ve enkantori lu u babio ya ya va Se ve y uncle porano ni aman o me bema o ño ma ere Nete maco se ve enkantori lu u babio ya ya va Se ve y uncle porano ni aman o me bema o ño ma ere Música Lejos, distantes ya de mi lado De ver yo cuay me acopurajé Porque te sigo siempre llorando Causarejo y nere lloré Tú me dijiste que volvería Ayúdame esta ere en la cueva Vivo sufriendo día tras día Mábea, beibarejo y ven Música Muy inocente en ti creía Arogué y te dio mi neñe Cuando risueña tú me decías Serán, arotate y coñete Desde entonces sigo esperando Pero yo llegué a un acendible Tu amor en mi vida sigo añorando Mábea, beibarejo y ven Música Por la añoranza profunda Está distante del paz O tal vez por la nostalgia Siento que del interior Prosa y sueta misteriosa Que hace escribir los encuerdos Vibra el alma desde entonces Cuando el pago se hace tanto Cuando el pago se hace tanto Florecerán las poesías Rebosante de alegría Suelte un grito el corazón O pago de mis amores A ti nunca he de olvidarte Aunque sea para verte Algún día volveré Cuando el pago se hace tanto Florecerán las poesías Florecerán las poesías Florecerán las poesías Rebosante de alegría Suelte un grito el corazón O pago de mis amores Florecerán las poesías A ti nunca he de olvidarte Aunque sea para verte Algún día volveré Florecerán las poesías Florecerán las poesías Florecerán las poesías Gracias.